El micrófono de Taka creo que es uno de los detalles más importantes que tuvo y que hasta el momento sigue teniendo bueno rock ya que de cierta forma marcó un antes y un después en la banda, es por eso que el día de hoy hablaremos sobre ello En el año 2010, luego de que Alex abandonara la banda por problemas, hubieron muchos cambios en la banda empezando con la idea de que Ryota dejase el bajo para que tocase la guitarra y terminando con Toru siendo la guitarra principal Pero además de ello hubo algunos detalles a tener en cuenta como el género del álbum Nietzsche Síndrome Pues a diferencia de álbumes antiguos, este se centraría más en el rock alternativo y post-hardcore Además, otra cosa que se vio fue la aparición del micrófono rojo, el cual empezaría a ser usado por primera vez en un videoclip con Jibun Rock Aunque podría ser Kansen Kankado Dream Art, pero no se ve... pues todo está en blanco y negro A menos de que usemos el poder de la imaginación y supongamos algo Y por eso nos quedamos con Jibun Rock En el caso de conciertos grabados, pues este se vería en el DVD del Budokan del año 2010 Luego de esto aparecería continuamente en la fase más rockear y conocida de bueno rock Con el Sankyo Reference y el Jinsei por Loku, con videoclips como No Scared Remake And One Is Near The Beginning Y Clock Strikes Llegando al 2015 con Mighty Long Fall Dallas Dance Y Cry Out El cual vendría a ser la última vez que veríamos a Taka utilizar un micrófono rojo El cual representaría la fase más rockera de One of Rock Este tema del micrófono rojo llegó a ser tan importante para la banda y para el mismo Taka Que Sato Takeru, uno de los mejores amigos de Taka Y el mismo que en el anterior video nos habló de que habían muchísimas canciones de One of Rock Que todavía no han salido al público ¿Qué se podría hacer otro álbum ahora mismo? Pues nos cuenta en su photobook especial llamado Alternative Que su regalo de cumpleaños para Taka fue un micrófono rojo El cual tenía las siguientes palabras Is it about time for the new generation to take the throne? Que significa ¿No es hora de que la nueva generación tome el trono? Y bueno, la verdad no sabemos si alguna vez utilizó este micro en algún concierto en vivo O quien sabe dónde De eso no tengo información Ahora, regresando con los videoclips Pues luego de canciones como Bedroom Warfare, American Girls o Renegades en el año 2021 Pues este detalle del micrófono desapareció Pues usaba un micrófono de color blanco Y a veces uno de color amarillo haciendo referencia al álbum Ambitions O simplemente no se hacía uso de alguno Dándonos a entender que La voz de Taka era tan potente que Sus pulmones se convirtieron en dos parlantes de 2000 watts de potencia Pero bueno, ya sin broma Luego del año 2016 con el Ambitions One of Rock dio a entender que Estaban pasando a una nueva era Que estaban digi evolucionando Que querían llegar al mercado internacional Y que para eso necesitaban cambiar algunas cosas Y dejar otras Todo para traernos el Age of the Storm En donde nunca apareció este micrófono Jamás Aunque en conciertos en vivo A veces Esto vino acompañado con el género pop Y demás cosas que creo que ya sabrán Al final Luego de la pandemia que cambió la vida de muchos Incluida la de Taka Y con el nuevo álbum listo para salir Taka mencionaría que la banda regresaría con cosas innovadoras Relacionadas con el género rock Y demás Y bueno Que mejor manera de mostrarlo al público Que con el regreso del micrófono rojo En el videoclip de Let Me Let You Go y Vandalize Así que al parecer tenemos micrófono rojo y rock para rato ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el color del micrófono es algo importante en la historia de One of Rock? Háganmelo saber en los comentarios Espero les haya gustado este pequeño video Antes que nada Muchas gracias a nuestro nuevo miembro del canal Leslie FFF Espero que te pueda agradar el avance del Ambitions Dome Tour El cual ya ni sé cuándo se terminará Así que sin más que decir Nos vemos el día de mañana o más tarde con One of Rock Y también con la traducción de Tomoya Studio Se me cuidan Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.